Hola, buenas tardes a todos, tarde de sábado y qué bueno ver a tantos acá en este encuentro que es un vis a un encuentro similar que hicimos en Nueva York en marzo pasado que se llamaba Chile at Columbia, ahora estamos haciendo Columbia at Chile organizado por GSAP, la escuela de arquitectura, está cuyo decano, está de visita en Chile, Mark Wigley, muchas gracias, thank you very much for being here, y por el Latin Lab de GSAP que dirige Clara Irazabal, así que muchas gracias por estar acá también con nosotros en este vis del encuentro que tuvimos en marzo en Nueva York. Cortísimo, esto es organizado también acá en Chile por el Centro Global de la Universidad de Columbia para América Latina con sede en Chile, somos ocho centros globales. Colombia entró hace mucho en este proceso de internacionalización, de globalización. Otras universidades han optado por abrir campus, otras han hecho alianzas con universidades locales en distintos países, nosotros tenemos el modelo de los global centers, tenemos ocho en el mundo, en China, India, París, Amman, Jordania, Nairobi, y acá en América Latina, uno en Río y uno acá en Santiago. Y la idea es promover el intercambio de estudiantes, de profesores, de investigadores entre Colombia y Chile. En este caso, eventualmente, la idea es usar Chile como plataforma para incursionar en otros mercados latinoamericanos, estoy hablando como economista, otros mercados latinoamericanos, perdón. Pero la idea es justamente promover el diálogo, el intercambio, la cooperación entre Colombia y Chile. Y esto es parte de ese objetivo, es una de las muchas actividades que estamos haciendo en conjunto con GSAP. Tuvimos una exhibición hace poco, Clip Stamp Fold, que fue en el GAM, y varios otros proyectos en carpeta. Así que mi idea era dar la bienvenida a nombre de Colombia, que bueno que están todos acá. Otro amigo chileno de Colombia, profesor Enrique Póquer, que viajaste especialmente para este evento. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, los dejo con Francisco Díaz, a quien quiero decir que él organizó todo. La verdad es que ha estado los últimos meses full dedicado a este encuentro, a lo que fue primero la convocatoria, a presentaciones, y después la organización de este encuentro. Agradecer, por supuesto, a Telefónica, Fundación Telefónica, quien nos ha prestado este salón con esta magnífica vista y magnífico día aquí para hacer este encuentro. Esperamos que nos siga prestando el espacio para seguir haciendo encuentros de este tipo. Y nuevamente darles la bienvenida y agradecerles por estar acá un sábado de primavera en la tarde. Francisco, ¿quieres cambiar? Bueno, gracias a todos por estar acá, de verdad. No me fue fácil convencer que se podía hacer un evento así el sábado, pero resultó... Gracias a Telefónica también por este edificio, un súper buen incentivo para que los presentadores hagan buenas presentaciones, porque la competencia, la vista afuera, tienen que ponerse las pilas. Bueno, como contaba Karen, este es un encuentro que continúa lo que hicimos en marzo en Nueva York, y también lo que hicimos en agosto en Brasil, que fue una segunda instalación de la exposición y conferencia. Original, la primera vez que se presentó este proyecto como conferencia, Who Cares for Chilean Cities en Nueva York, nosotros le pedimos a tres curadores chilenos que fueran, Romy, que está por acá, levanta la mano, ¿dónde está Romy? Allá. Luis Eduardo y Rodrigo, que deben estar por llegar, me imagino. Y que se seleccionaran tres obras, y esos proyectos recientes iban a ser comentados por expertos de allá, como Sascazás, Stan Allen y Ñaki Dalos. Cuando surgió la posibilidad de hacer un segundo evento acá, nosotros dijimos, bueno, no podemos hacer lo mismo, no tiene por qué tener la misma lógica. Así que hicimos una serie de ajustes. El primero es que como no estamos ligados a ninguna universidad local, eso nos permitía reunir distintas universidades. Que es algo que en Colombia se puede dar ese lujo, o sea, alguien en una institución extranjera puede hacer eso. Y nos interesa ver qué es lo que puede pasar cuando las universidades se juntan, en vez de separarse. Que es como interesante hacer ese link y vamos a ver si resulta. El segundo ajuste que hicimos fue que en vez de llamar expertos, invitamos a todas las universidades a presentar proyectos. Y que todas tuvieran igualdad de oportunidades de participar y entonces los proyectos que ustedes van a ver acá, se ganaron el derecho a estar acá. Y eso es importante saberlo. No hay una designación así como, no hay una decisión curatorial, sino que se ganaron el derecho. Y eso nos interesa porque pone de relieve la importancia que tiene esta gente que a veces trabaja con poca difusión mediática en una oficina o en una universidad y está produciendo ideas que muchas veces el resto de la gente no las conoce. No son tan llamativas como la oficina, no son tan llamativas como una ONG quizás, pero están haciendo un trabajo que es importante y que nos interesa que se vea y que se discuta, que salga a la luz pública. Es importante como recuperar este rol de las universidades, como decía Andrés Gómez Lobo el otro día, uno de los comentaristas que íbamos a tener esta tarde, que las universidades son los únicos lugares donde uno puede pensar cosas que no son rentables. Y como es interesante rescatar eso, y abrir espacios para que ese tipo de ideas se difundan. Pero este es un evento obviamente sobre las ciudades chilenas, que hace una pregunta sobre las ciudades chilenas, Hookers for Chilean Cities. Y algo que, si hay algo que en una universidad extranjera se puede dar el lujo de hacer, es hacer preguntas, básicamente. Y con las respuestas de los pares chilenos se puede entablar una conversación horizontal entre Colombia y Chile. Y Hookers for Chilean Cities puede traducirse con buena voluntad como ¿Quién se preocupa por las ciudades chilenas? Pero la traducción literal es ¿A quién le importa las ciudades chilenas? O sea, es una pregunta un poco polémica y en ese sentido no... Está también abierta a respuestas polémicas. Y hay que dejar en claro que nosotros en ese sentido no le pusimos ninguna cortapisa, ninguna restricción a los panelistas, a los presentadores. Ellos tienen total libertad para decir lo que quieran. No hay ninguna decisión curatorial, ningún respaldo necesariamente, pero tienen total libertad. O sea, la única decisión curatorial es darle libertad a la gente para que manifieste sus puntos de vista. Ahora, ¿por qué esta pregunta, Hookers for Chilean Cities? Algo que ya se comentó en las dos ocasiones anteriores. Sabemos que la arquitectura chilena ha sido bastante reconocida en los últimos años a nivel internacional. Sin embargo, sabemos bien también que ese reconocimiento no se ha traducido necesariamente en una mejor calidad de vida de las ciudades. Es decir, se aprecia una brecha entre el reconocimiento que tienen los arquitectos o la arquitectura a nivel internacional y los efectos concretos de ese trabajo. Y además ese reconocimiento vio hacia personajes, hacia individuos, no hacia instituciones. Entonces con este evento a nosotros nos interesa mirar hacia los dos puntos ciegos de los últimos años. Por un lado la ciudad, que ha quedado un poco opacada por la arquitectura como tal, y por otro lado las universidades que han quedado opacadas por los personajes. Nos interesa que se discutan públicamente esa idea. Pero bueno, para comenzar... ¿Funciona esto, no? Quizás no sé si... ¿No está funcionando? Ahí sí. El evento va a estar dividido en tres paneles. Ustedes tienen el programa probablemente. El primero sobre arquitectura cuenta con la presencia de Pedro Alonso de la Universidad Católica, Rodrigo Mora de la Universidad Diego Portales y Enrique Walker de la Universidad de Colombia. Ellos van a presentar sus proyectos que van a ser comentados luego por Mario Marchant de la Universidad de Chile, dando lugar a una conversación abierta al público también. Y abierta a la gente que está viendo esta obra a través de streaming. Este evento está siendo transmitido por streaming en directo por Plataforma Arquitectura y Plataforma Urbana, a quien le agradecemos, obviamente. Y pueden ustedes enviar sus preguntas por Twitter con el hashtag... ¿Dónde está? Who Cares for Chile and Cities. Si colocan... Nosotros podemos leer esas preguntas. El segundo panel tratará sobre proyectos urbanos y vamos a tener a Sergio Araneda de la Universidad Finisterra, a Genaro Cuadro de la Universidad Diego Portales y a Clara Irasabal de Colombia. Y recibiendo los comentarios de Andrés Gómez Lobo. Finalmente, el tercer panel va a estar de espacio público, va a estar María Isabel Rivera de la Universidad de Concepción, Sandra Iturreaga de la Universidad Católica y Isabel Serra de la Universidad Diego Portales. Y los comentarios serán de Francisca Skognitz, de Sibre. Bueno, acá comentó Andrés Gómez Lobo en el departamento. Y finalmente nos vamos a cambiar, vamos a empezar a hablar en inglés para la última parte del panel, para tener la charla magistral de Mark Wigley, el decano de Colombia, que nos va a hablar sobre la noción de espacio público y esfera pública, y cómo la universidad interfiere en ella. Pero bueno, vamos al primer panel para presentar. El primer panel de esta tarde será sobre arquitectura. Y nos interesa conocer esta iniciativa desarrollada al interior de las universidades que cuestionan o problematizan la relación de la arquitectura con la ciudad. En este panel tenemos tres presentadores y un comentarista. Y luego, bueno, vamos a tener esta discusión liderada por, o sea, que van a estar los comentarios de Mario Marchand y una discusión posterior. Así que, bueno, para partir, quisiera presentar a Pedro Alonso, el primer expositor de esta tarde, que él es arquitecto y magistrado en arquitectura de la Universidad Católica de Chile, es PhD de la Architectural Association en Londres. Los tres panelistas de hoy día estuvieron en Londres, curioso, de arquitectura. Es director del Magisterio en Arquitectura de la Universidad Católica de Chile y reciente ganador del concurso para la curatoría del pabellón de Venecia, en el 2014, el pabellón chileno. Así que, nada, pido un aplauso para Pedro. Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias. Gracias. ¿Ahí está bien? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a los organizadores. Mi presentación tiene que ver con el proyecto llamado Deserta, que es un proyecto que ya cuenta con una primera publicación de los resultados obtenidos y ha consistido básicamente en el programa de escuelas visitantes o workshops realizado en conjunto con la Architectural Association y el programa Magistra en Arquitectura de la Universidad Católica de Chile. Estos workshops han tenido un nombre cada año distinto, pero operan bajo el nombre genérico de Deserta en un contexto más amplio. Surgiendo una idea inicial que creo que es bastante simple, es la pregunta por qué tipo de demandas generan las industrias sobre el territorio del desierto de Atacama. La minería, el turismo y la astronomía son las primeras que hemos discutido. Por lo tanto, Deserta tenía que ver con el tipo de impacto que la industria de la minería generó en el territorio del desierto, Holiday tenía que ver con la forma como el territorio es afectado por el turismo como industria y la que hicimos recién en enero, Chile de Noche, entendiendo que la astronomía, si bien es una ciencia, también supone un tipo de industria específico y al mismo tiempo, tanto como la minería y como el turismo, supone una forma de implantación en el territorio. Un punto inicial que nos interesaba plantear es que en este sentido no estamos interesados en el desierto de Atacama como un lugar idílico, una naturaleza prístima o una suerte de paisaje natural sublime maravilloso. Nos interesaba en cambio porque nos parecía que el desierto de Atacama aparecía como una especie de laboratorio perfecto y lo que en inglés se diría el worst case escenario, el peor escenario posible. Sin agua, con industrias de alto impacto, de gran contaminación, alejada de otros centros urbanos y en definitiva también con la premisa usualmente equivocada de que aparece también como una especie de paisaje sublime. Me interesaba darnos cuenta que efectivamente tanto como sublime o inalterado está y ha sido de forma radicalmente intervenido durante los últimos 100 años, por ejemplo, en este caso una torta de arrelave producto de la minería, donde efectivamente en la foto de Ignacio Infante uno puede ver de qué forma el territorio empieza a ser modificado a nivel geográfico por la intervención humana. Pueden ver, si se fijan en esta imagen, el ancho de la huella de un camión en relación con los montículos con los cuales se empieza a construir la torta de arrelave. Y por lo tanto, esta primera aproximación al desierto desde el deserta y la minería significaba intentar entender un concepto que a mí me ha parecido siempre muy potente de John McHale, el artista y sociólogo norteamericano, cuando hablaba de la noción de una ecología industrial. ¿De qué forma sería posible pensar que la ciudad y el territorio son una sola cosa que están articuladas a partir de una noción de ecología que debería incorporar las dos cosas en una especie de simbiosis? Buscando esa investigación, partimos preguntándonos por tipos de ciudades que existen en el desierto y que además tienen el estatus de ciudad ideal. Ustedes pueden saber que María Elena, en este caso, y Pedro de Aldivia son ciudades fundadas por los Wienheims en los años 20 para la explotación de los minerales en el desierto. Y por lo tanto, tienen una especie de layout, ustedes pueden darse cuenta, sin duda vinculado a una cierta noción de ciudad ideal. En ese plano, por supuesto, esta pregunta por la ecología industrial supone entender las potencialidades del desierto como el lugar con la mayor cantidad de radiación solar por metro cuadrado día en el planeta. Y entender que si uno va a pensar una cierta ecología industrial, supone vincular o preguntarse no solamente por un problema de la forma del edificio, sino por la construcción de un cierto contexto ecológico a partir de la articulación de tecnologías al proyecto y a la industria. Estas son imágenes del libro de CERTA que les mostré al principio, donde efectivamente la materia prima, las materiales de trabajo para iniciar investigación son tecnologías, no son formas arquitectónicas, si ustedes quieren, convencionales. Y la pregunta era cómo uno integra estas tecnologías a partir de diagramas de integración tecnológica, como le llamamos, una forma de aproximarnos al tema de la representación y a la construcción de imágenes que abordaran el tema de entender que para nosotros la relación entre territorio y ciudad debería ser considerada como una cosa bastante cercana a una a otra. En este caso, la ciudad de María Elena, nuevamente, la idea de ciudad ideal, las tipologías. Y esta fotografía de la ciudad de Pedro Aldía, que fue abandonada en el año 96, mostrando también que en este plano de creación de ciudades en relación con actividades productivas, también las ciudades pueden morir si la actividad productiva de CAE. En este caso, Pedro Aldía simplemente decidieron irse, cerraron la llave del agua y aparecen las palmeras propias del lugar, casi como si se tratase de una ruina en la acrópolis griega o en el foro romano. Y el tema de la arquitectura, el tema de la arquitectura del desierto y el tema de esta relación entre arquitectura y territorio, no funciona, por lo tanto, si no está articulado por este contexto ecológico y por esta noción de integración entre tecnologías. Dicho eso, entonces, entender que además la construcción de territorio, la construcción de ciudad, no solamente supone en forma arquitectónica, supone en este caso la construcción de verdaderas topografías, un relieve y una geografía completamente nueva a partir de la intervención del hombre. Hemos escrito bastante, últimamente tuve la suerte de publicar en AJ Files hace poco un texto sobre la noción de construir montañas, donde uno de los temas principales aparece en esta still del video que hizo Cristóbal Palma para mi participación en la final de Venecia Pasada, donde podemos ver cómo es más económicamente rentable comerse Chiquicamata con la construcción y el desarrollo de una torta de relave y es más rentable transportar la gente a otra ciudad, porque efectivamente mover la torta de relave en otra dirección es muchísimo más caro. Por tanto, variables económicas influyen no solamente en el tema de cómo se construye ciudad, sino también cómo la ciudad se construye en un contexto geográfico, económico y, como nos interesa a nosotros, en la relación de todo esto con la cierta integración entre tecnologías. En este caso es esta montaña que está siendo construida y que no es obra sino de la ingeniería, es obra también un poco del hombre y de la arquitectura. Me interesaban mucho estas torta de relave porque tenían esta doble condición. No son suficientemente naturales para hacer temas de geógrafos, no son suficientemente artificiales para interesar a los arquitectos, digamos. Están en un plano bastante intermedio. Sin embargo, son geografías y tienen texturas reconocibles, tienen morfologías, tienen incluso tipologías que logramos identificar en estas dos. Pero además, aparentemente, es un asunto que nos pareció interesante, crecen de la misma forma como crecen los cristales. Y si los cristales son parte y obra de la naturaleza, podemos pensar que hay algo en la formación de montañas a partir de la minería que no hace distinción entre artificial y natural. Este tipo de temas nos interesaban y eran parte implícita de la forma de entender de qué forma los proyectos tenían que abordar esta dimensión, entendiendo que es una dimensión que es natural y artificial al mismo tiempo. Y en la medida en que nos interesaban los cartógrafos y no aparecen como montañas artificiales en una cartografía de un geógrafo, nos propusimos hacer esta cartografía, aunque fuera un diagrama provisorio, digamos, de la existencia de todas estas montañas y en relación con la propuesta en Venecia, comparar la escala con la ciudad de Venecia para entender la magnitud de la transformación. Deserta se llama Deserta, basado en un libro de Rainer Bannam, titulado Escenas en América de Deserta. Estábamos muy interesados en esta imagen, y a entender por qué un historiador de la arquitectura aparece haciendo uno de sus últimos libros, titulado Escenas en América de Deserta, disfrazado de cowboy y pedaleando una pequeña bickerton plegable por un salar norteamericano. Por lo tanto, lo que hicimos fue rehacer la imagen, y con los estudiantes de Architects Association y chilenos, hicimos un reenactment, una cierta reconstrucción de la imagen, rehicimos la coreografía, pensando en lo siguiente. Nuestra idea era que, en efecto, lo que hacía Bannam era darse cuenta de que la única forma de destruir una imagen previa y de destruir un mito anterior, era no quemando los libros de Logiak, por ejemplo, sino que produciendo una imagen mejor. Y, por lo tanto, estas escenas en América de Deserta de Bannam, el texto es una imagen, y la imagen se transforma en un texto. Y este texto de Bannam, que en el fondo es una imagen, supone su presencia como historiador pedaleando el mecanismo tecnológico más pequeño disponible para hacer un statement acerca de la relación del origen de la arquitectura, no vinculada a la caña primitiva, ni a la naturaleza prístina, ni a la idea del cobijo, sino a la noción de la tecnología, el movimiento, y una serie de otros valores interesantes que él intentaba hacer o empujar hacia el futuro. Tuvimos la suerte de que, al hacer esta imagen, contamos con la misma bicicleta, o, creemos, de que, al menos, siempre que se trata de reproducción mecánica, uno puede pensar que la que tiene uno es la original, ¿no? Y del mismo fotógrafo. Timmy Streetporter hizo la foto original en el año 82 y nos acompañó en el desierto. Hizo la foto original en el año 2011. Y de la misma forma, como creemos, Rainer Bannam intentó destruir la imagen de Logier produciendo una imagen. Nuestro fin fue desmitificar al desmitificador y, por lo tanto, poner al mismo Timmy Streetporter haciendo la imagen en nuestro salar del Tebenquiche en el desierto de Atacama. Esto nos lleva a pensar que, de algún modo, la propuesta del taller, más allá de intentar diseñar formas o diseñar proyectos de arquitectura, surge el diseño de una imagen. Y pensar que la imagen, así como Bannam planteó de forma radical la construcción de una imagen para rearticular una nueva idea sobre la arquitectura, sería el tema del taller. Por lo tanto, el taller propone diseñar imágenes y pensar la imagen como un statement polémico con el cual abrir ciertos problemas. Y esta es una imagen y el resultado del taller. En el caso de Holiday, también pensar el tema del asentamiento. Ya no es el caso de la minería, pero pueden ver ustedes, ese fue el lugar donde nos quedamos. No lo pasamos demasiado mal, porque era claramente una vacación en un lugar en la playa. Pero, de nuevo, demuestra un cuadrado que delimita un territorio en un escenario desértico. ¿Cómo construir imágenes? ¿Cómo proponer la forma de articular estos problemas? Seguía siendo parte del taller. Utilizamos la noción de on-site sketching, como intentar hacer croquis, pero con tela, en el lugar y sacarnos fotos. Y a partir de esa foto, producir imágenes. Chile by night, similar. Visitamos el observatorio ALMA, intentamos entender las instalaciones. Y la pregunta es, ¿cómo se hace una arquitectura sin luz, una arquitectura en la oscuridad? Y de qué forma la noción de imagen puede articular esos problemas. Propusimos el proyecto como una proyección. Nos fuimos al medio del desierto y pusimos una especie de telón de 10 metros de largo donde mostrar las propuestas de los estudiantes. Y en esta idea de imagen, por tanto, también pensar de qué forma uno puede, de algún modo, promover, a través de la imagen, posibilidades para la existencia de proyectos futuros, más que intentar uno, articular todos los proyectos posibles. Esta es la presentación de desertas en la jornada pasada de Venecia. Y esta es la invitación que les hago ahora. En enero próximo, vamos a hacer un nuevo workshop que se llama Wandering above the Sea of Pog, tomando el título del famoso cuadro de Friedrich, de Caspar Friedrich, sobre todo porque el lugar que visitaremos es una base de niebla natural en el deserto de Atacama. Y la pregunta será, en este caso, de qué forma otro tipo de intervenciones operan, tanto en el territorio como en la ocupación de la costa y en esta perspectiva de nube, digamos, que nos ofrece la relación entre Alto Batache, el lugar, y de nuevo, la construcción de una imagen potente, de parte, en este caso, del pintor romántico alemán. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer desde acá, no hay problema, pero la siguiente presentación es de Rodrigo Mora, académico de la Universidad Diego Portales, es el E.A. Arquitecto de la Universidad de Chile y Ph.D. en Barlet, de University College of London. Él nos va a presentar repensando el hospital público. Hola a todos, te invito a que nada, gracias. Hola, gracias por la invitación a Colombia y gracias a los asistentes por venir. Esperemos estar a la altura. A ver, lo que se va a poner acá es similar un poco a lo que se expuso acá en el trabajo básicamente académico en el contexto de un taller de arquitectura número 6, o sea, intermedio, que se llama Taller Urbano, en la Universidad Diego Portales, donde tratamos de implementar, más que el trabajo del taller, lo que se va a mostrar básicamente es el trabajo, las metodologías usadas para recabar información conducente a proyectos. En realidad, básicamente, cómo se introducen metodologías, tanto de análisis configuracional como de diseño basado en evidencia, de forma tal de informar al proyecto y la toma de decisiones conducentes al proyecto. Entonces, bueno, los autores somos Rodrigo Mora, Jaime Puyol, Francisco Bosch, a pesar de que este taller también contó con la participación de General Cuadros e Isabel Serra, en realidad, que van a presentar también parte del trabajo que hacemos en la UDP. Básicamente, ¿cuál es el tema? Nosotros estábamos preocupados de los hospitales. En particular, yo tenía una relación periódica con los hospitales, porque estoy haciendo un fóndice de navegación en hospitales, los fóndices son los sistemas de investigación típicos. Entonces, estábamos viendo cómo la gente navegaba y exploraba hospitales, y yo estaba familiarizado con eso. Entonces, el tema venía de cajón. Bueno, el problema es este. Básicamente, nosotros tenemos 38.000 camas a nivel nacional, tenemos 2.500 más o menos centros de salud públicos y privados, y tenemos alrededor de 77 hospitales complejos, que se llaman de alta complejidad, que tienen distintos tipos de dependencia. Y nosotros sabemos cuál es la temática de los hospitales. Nosotros sabemos que los hospitales son unos vistas que, en realidad, todo el mundo tiene que ir, que están muchas veces localizados en sectores centrales de la ciudad, y que muchas veces tienen grandes paños que están subutilizados o no están perfectamente utilizados. O sea, tienen un enorme potencial y nosotros lo conocemos. Entonces, ese era el tema. Decimos, bueno, ¿por qué no pensamos en los hospitales como espacios de regeneración urbana? Ese era el punto de partida. Y entonces, como les contaba, o sea, como les contaba, dentro del taller 6 de arquitectura de la UDP, en el fondo se usó esta como excusa para hacer un taller de arquitectura de regeneración urbana. Entonces, los resultados acá no es mostrar el resultado del proceso docente, sino los mecanismos implementados para ello. ¿Qué hospitales analizamos? Analizamos cuatro hospitales. El barro Luco, que tiene una construcción de 1939, con 908 camas, que tiene 185.850 metros cuadrados. O sea, estamos hablando de, me ayuda, 18 hectáreas aproximadamente. El Félix Bulnes, con 990 camas, 135.970 metros cuadrados, o sea, un poco más de un hectáreo y algo. El hospital de El Salvador, que tiene alrededor de 14 hectáreas, es uno de los más viejos, de 1871, y tiene 401 camas. Y el hospital San Borja-Rerán, con un poco más de 5 hectáreas, y con 862 camas. A partir de eso, esos eran los casos, y nosotros pensábamos, bueno, en eso vamos a tener que implementar sistemas de regeneración. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer entonces los típicos, los sistemas de análisis urbanos tradicionales, que uno podría decir lleno vacío, no oli, un plano, los planos de uso de suelo, etc. Pero a partir de eso, vamos a encuestar a la gente, a usuarios de los hospitales, vamos a hacer observaciones sistemáticas del uso de los hospitales, vamos a contar flujos en ciertos lugares, y vamos a hacer una observación que se llama un snapshot, que en el fondo lo que hacemos es básicamente es como registrar dónde la gente se para y dónde la gente se mueve, en distintos puntos del sistema hospitalario. Y junto a eso vamos a ver, vamos a modelar las alternativas de reconfiguración del espacio hospitalario usando tecnologías configuracionales, básicamente Space Intex. Yo hice mi magister primero en UCL, en Combarlo, con la gente de Space Intex, y después hice mi doctorado, más bien en ciencias cognitivas y Space Intex. Entonces, de alguna forma, está familiarizado y es un buen sistema para implementar dentro del taller. Bueno, en el fondo, todo esto vamos a presentar resultados que en el fondo van a ser publicados en otras revistas, en revistas más bien que tienen que ver con la gestión hospitalaria. Pero en realidad la idea es presentar los resultados, cómo esto puede alimentar la toma de decisiones a nivel de taller. Se constató, entonces, se encuestó a 404 personas, alrededor de 100 personas por hospital. Se constató de edad, sexo, a nivel educacional, como una residencia, medio de transporte, que llegó al hospital. Y quizás lo más interesante, después se les pidió que evaluaran la calidad de los espacios interiores y exteriores de los hospitales. Y se habían comprado o no algún producto comestible o pensaban hacerlo en el hospital y lo mismo, se habían comprado productos no comestibles. Nosotros detectamos que en realidad el espacio alrededor de los hospitales en general es un espacio saturado de comercio. O sea, el hospital parece ser, parece apalancar mucho comercio y mucha actividad económica que no necesariamente está ligado con el servicio que ofrece. Se entiende, o sea, la gente compra calzoncillos en el hospital, compra ropa, compra comida, etc. Entonces, queremos entender este problema y obviamente le encuestamos a la gente. También les preguntamos cómo llegan al hospital. Bueno, los resultados mostraron que el 31% llega en transporte público, el 22% en colectivo y el 10% caminando, el 4% en taxi y a nivel agregado. Estamos hablando de, o sea, el total de 404 encuestas, por lo tanto hay diferencias significativas entre hospitales en casos particulares y solo el 16% en vehículos particulares. O sea, uno tiene una masa importante de gente que está llegando, que en el fondo parece ser que el hospital está vitalizando el espacio público alrededor porque en el fondo está carriando gente que está llegando básicamente en transporte público. También detectamos que uno, cada seis aproximadamente, compraba productos no comestibles en el hospital. O sea, en el fondo también estaba apalancando los héroes nos rescatan de tragedias, a veces pagando un precio muy alto. En Jesús yo encontré a mi héroe. Dios te ama. Él envió a su hijo Jesús para hacer lo que nosotros no podíamos hacer, salvarnos a nosotros mismos, porque tú y todos nosotros hemos hecho cosas erradas que nos separan de Dios. Jesús tomó nuestro lugar y murió por nosotros, pero luego Jesús venció la muerte y se levantó de los muertos. En Jesús encontré una vida nueva y tú puedes hacerlo también. Y en el fondo, por ejemplo, visita la página jesucristo2020.com lo que hizo que fue sistemáticamente se fue durante varias veces al día y se en el fondo registró dónde estaban las personas paradas y sentadas en el lugar. Por ejemplo, este es el caso del hospital Barros Luco. Este es Santa Rosa. Perdón, Santa Rosa y Gran Avenida. Esta es la entrada. Entonces mapeamos básicamente gente sentada, gente detenida y parada y gente que estaba en movimiento. Entonces lo que uno permite es saber, bueno, dónde está la gente, dónde la gente, por ejemplo, almuerza en un sistema como este, dónde la gente interactúa o cuáles son los espacios que se identifican en un recinto que en el fondo es insumo proyectual. A partir de esto, son 10 minutos por presentación, así que vamos a pasar muy rápido por esto, pero en el fondo este es el tipo de representación a la cual se llegó y el tipo de resultado al cual se llegó. Acá nosotros tenemos el motivo de la visita, el motivo de la visita, si iba a haber algún familiar, si compró algún producto comestible y cuál compró, porque en el fondo les preguntamos en el fondo que especificaran cuál compraba, si compró algún producto no comestible, no leo bien ahí, en el fondo y la comuna de origen de cada uno de los casos. Y en el fondo, a partir de esto, se elaboraron en el fondo propuestas de regeneración urbana que básicamente contemplaban nuevas conexiones del hospital con sus exteriores. En el caso que estamos viendo acá, se trabajó sobre el hospital Salvador, entiendo, donde se abría, donde en el fondo había sectores que estaban siendo no utilizados del hospital y que se los convertían en una especie de patio villarista y otras partes se abrían al público y en el fondo se establecía una conexión directa a partir de la calle General Salvo, porque se detectó que había una gran cantidad de gente que transitaba en el fondo desde la salida del metro por Providencia con una vereda muy corta. Perfecto, voy a terminar el tema. Este es el tipo de cosas que a la cual se llegaban en el fondo del carro a los hospitales y en el fondo a partir de eso después se elaboraban propuestas y se modelaban las propuestas vía análisis configuracional. En el fondo, no tengo mucho tiempo, entonces se definieron algunos umbrales de análisis, se estableció el plano axial, se estableció el espacio hospitalario y después se modelaba configuracionalmente esto y en el fondo estos son los resultados de este proceso. En el fondo, lo que se detectó es básicamente que las mejoras en la conectividad introducidas como resultado en los proyectos de arquitectura mejoraron marginalmente la integración, o sea, el grado de profundidad del hospital respecto a su contexto inmediato, pero mejoraron, básicamente impactaron en una cosa que se llama la inteligibilidad, es decir, el grado de navigabilidad que tiene en el fondo la malla urbana y de comprensión, que en el fondo opera básicamente con unidad cognitiva, es la grado de comprensión que uno puede tener del sistema de espacios públicos de la malla donde están inscritos los hospitales. ¿Alcanzo a leer esto? Bueno, varios de los resultados de este trabajo, esta es la última slide. En primer lugar, la investigación permitió conocer que los hospitales tienen un impacto económico importante en los contextos donde se instalan, especialmente el asociado al comercio informal y de sus accesos. Este potencial debería ser reconocido en los proyectos de remodelación que busquen regenerar estos espacios. En segundo lugar, y ligado al anterior, se contestó que los hospitales públicos contribuyen fuertemente a la vitalidad urbana de los sectores en que se interceptan, pues de los cuatro casos analizados, entre un 70 y un 84% de los visitantes accedían al transporte público a pie. En tercer lugar, se mostró que la introducción de habilidad que conecta los hospitales con sus entornos tiene por lo general un impacto positivo en el barrio, pues hace más inteligibles los internos urbanos. Bueno, y quizás esta es como la gran conclusión, se mostró que la introducción de técnicas de análisis basado en la evidencia y de formas de modelación espaciales tienen el potencial de complementar las metodologías de análisis tradicionales usadas por los proyectos por el tipo por la arquitectura. Gracias. Bueno, ahora invitamos a presentar a Enrique Walker. Chuta, casi me caigo. Enrique es arquitecto de la Universidad de Chile Doctorado en la Architectural Association en Londres y es director del Master en Architectural Advanced Design de la Universidad de Colombia. Él, bueno, viajó a Nueva York tres días para estar acá. Así que nada, lo dejo con ustedes. Gracias. gracias por la presentación Francisco y la invitación también. Lo que voy a presentar es una, al igual que las presentaciones anteriores, una serie de, en realidad, una serie de talleres que he impartido en gran parte en la Universidad de Colombia sobre ideas recibidas o clichés. En general, he impartido clases trabajando a través de series de manera de identificar un problema, desarrollarlo a través de una serie de episodios y luego gradualmente cuando uno comienza a tener las cosas más claras publicarlas o diseminarlas. Este proyecto lo comencé en el año 2006 y en ese momento me comprometí a hacerlo durante diez años por lo cual el proyecto está alrededor del octavo año en curso. Lo que voy a presentar en realidad es el argumento y dar una pequeña un pequeño ejemplo de lo que estamos haciendo pero no voy a entrar en detalle en el material. Y creo que también como serie es la tercera serie de talleres que he impartido en aproximadamente doce años de enseñanza de talleres y que se trata de socavar lo aprendido y es un privilegio al que uno puede aspirar cuando está dando clase en una situación de posgrado en que básicamente arquitectos vienen a trabajar con su propio aprendizaje. La serie se llama El diccionario de las ideas recibidas o el diccionario de los lugares comunes o el diccionario de clichés. En realidad el título podría haber sido diferente. Y el objetivo del proyecto es durante el transcurso de diez años identificar o desvelar clichés o ideas recibidas. La palabra ideas recibidas me parece más interesante por el hecho de la recepción. Clichés que han ido desarrollándose en la cultura contemporánea de arquitectura. Es decir, basándonos en la definición usual de clichés, una idea que en algún momento supuso una cierta invención frente a un problema y tuvo un cierto vigor y que luego de su uso y abuso a lo largo de un cierto tiempo esta idea se repite sin tener relación alguna con el problema inicial pero además sin tener demasiado sentido como operación. son básicamente cosas que se repiten automáticamente son recurrentes y se ven en diversos ámbitos pero que lo interesante es que básicamente son muy recientes y que no se digieren como para volver a pensarlos. Entonces la definición inicial es justamente que el cliché es una operación cuyo objetivo inicial se ha perdido y que es recurrente hasta el punto de vaciar por completo el interés de la operación. La segunda definición que hemos utilizado es aquella de entender que el cliché es la solución a un problema que ha sobrevivido al problema es decir organizar botellas de vino de manera horizontal para mantener los corchos humedecidos cuando el corcho ya no está hecho de corcho o procurar no comprar pescado los días lunes cuando en realidad la cadena de distribución del pescado está absolutamente disociada de los momentos de pesca como solía ser en otra época. Una cantidad básicamente de soluciones que quedan dando vueltas y que son a menudo reutilizadas. Obviamente el antecedente para este proyecto es un proyecto de Gustavo Flaubert cuyo título es el diccionario de las ideas de vida o el diccionario de los lugares comunes que es la traducción más habitual en castellano y es un proyecto que a Flaubert le tomó prácticamente toda la vida y que no terminó. Se plantea que el proyecto comenzó cuando Flaubert tenía nueve años y que comenta justamente en una de sus primeras cartas a un amigo que hay una señora de París que visita a sus padres en Rouen y que dice muchas tonterías y que ha decidido a la edad de los nueve años empezar a notar las tonterías que dice esta señora. Lo que Flaubert en realidad se plantea gradualmente porque desde los nueve años digamos el proyecto se plantea con precisión alrededor del momento en que Flaubert escribe Madame Bovary y lo que él plantea es hacer un inventario general de todas las tonterías que uno debe repetir en círculos sociales de modo de aparecer una persona inteligente de mundo culta y que son básicamente cosas que lugares comunes que uno ha de repetir justamente y que podrían llevar a pensar que uno está haciendo uso de la inteligencia pero para Flaubert justamente esto iba a constituir como él lo decretaba una enciclopedia de la estupidez humana las tonterías que uno tenía que justamente repetir para triunfar en el ámbito social. El proyecto entonces cobra precisión alrededor del momento en que Flaubert escribe Madame Bovary y de hecho para aquellos que conocen la obra de Flaubert gran parte de los protagonistas de las novelas de Flaubert son víctimas de un cliché como Madame Bovary que básicamente es una víctima del cliché del amor romántico que no le impide ver que su marido está enamorado de ella porque básicamente no se basa en la solución que ha ido alimentando hace mucho tiempo. Lo que Flaubert planteaba también en definitiva es que la persona que leyera este diccionario y este era digamos su proyecto podría decirse se iba a ver imposibilitada de hablar por miedo de utilizar alguna de las frases acuñadas en el diccionario es decir lo que Flaubert quería era paralizar absolutamente al lector el lector que tuviera una cierta inteligencia como para identificar las tonterías que estaban en juego de modo de que eventualmente el lector pudiera comenzar a pensar es decir lo que Flaubert planteaba era bloquear a cualquier persona que leyera el libro esta enciclopedia de la estupidez humana al momento de la muerte de Flaubert el libro todavía no estaba terminado hay una serie de entradas que describen una cantidad de cosas que uno debe repetir Flaubert y esto es tal vez lo más interesante de su formato no explica por qué un cliché es un cliché sino que simplemente da instrucciones de lo que hay que hacer haga esto haga lo otro ante tal nombre repita que que esta persona no tiene interés hay una entrada para arquitectos arquitectos todos idiotas siempre se olvidan de incluir las escaleras en sus edificios es algo que uno supuestamente debía repetir en el siglo XIX para aparentar conocimiento al respecto supuestamente el libro iba a ser una obra en sí o también se especula el epílogo de Bouhari Pécouche el libro en el cual dos personas que tienen recursos suficientes como a retirarse fuera de la ciudad y a comenzar a vivir de la agricultura hacen un tour completo con las disciplinas de la época fracasando en cada una de ellas intentan cultivar la tierra tienen un cierto éxito luego todo se estropea y descubren que no saben suficiente sobre la tierra lo que lleva un interés en la geología el interés en la geología lleva un interés en la historia la historia en la arqueología etcétera hasta que básicamente el libro también está inacabado Bouhari Pécouche volverían a un momento presente en el cual descubren que lo único que pueden hacer es volver a su oficio original que era el tercer copistas amanuenses y transcribir las ideas recibidas que habían recabado durante toda una vida en las diferentes disciplinas porque justamente habían fracasado por usar ideas recibidas en realidad en lugar de pensar los problemas que estaban abordando entonces el dicción de ideas recibidas está basado en gran parte en el proyecto de Flaubert incluso el proyecto inicial de que alguien estuviera paralizado frente al problema a un cuerpo enorme de clichés lo cual supone más de un problema en la enseñanza del taller en donde siempre tiene que haber una salida positiva y es decir un proyecto entonces el proyecto básicamente supone dos ámbitos por una parte era el proyecto de acopiar clichés durante diez años que se habían desarrollado durante los diez años pasados hacer un inventario de aquellas cosas que uno no necesariamente habría de excluir pero que uno habría de volver a pensar de la misma manera que lo había hecho Flaubert y el planteamiento es hacerlo a través de genealogías una serie de genealogías de proyectos que permiten proporcionar evidencia de un cliché que tiene una historia y se ha vuelto un cliché y en segundo lugar manuales de uso es decir manuales que explican como lo hacía Flaubert qué es lo que uno tiene que hacer para obtener éxito en el ámbito arquitectónico a través de una cierta operación ahora obviamente eso tenía relación con el problema de generar un bloqueo frente a la persona que iba a proyectar pero al mismo tiempo dado que él habría sido un tanto despiadado como estructura de taller y extraordinariamente difícil para mí como profesor apareció una especie de se incorporó una una premisa surrealista que es que la idea recibida en la medida que está definida acordada con un cuerpo de personas como un manual de uso puede transformarse como si se tratara de un objeto encontrado es decir un cliché una vez que está objetivado puede básicamente desviarse de la misma forma en que los situacionistas pueden haber desviado material gráfico material escrito como una suerte de objeto dada un urinal un urinario y ese es básicamente el proyecto es decir por una parte identificar clichés que puedan tener efecto sobre la forma en que se proyecta por otra reutilizarlos y al mismo tiempo justamente por la toma de conciencia totalmente transformarlos el proyecto ha supuesto hasta ahora recabar gran material y el material con el que trabajamos generalmente consiste en una serie de diagramas que establecen genealogías que se pueden básicamente ver desde lo que la historia o la pequeña genealogía del edificio multiprogramático desde el downtown athletic club hasta la biblioteca de Seattle hasta que básicamente una serie de pisos apilados que corresponden a diferentes programas dejan de utilizarse como acopio de programas y se utilizan simplemente como una estrategia de apilamiento de formas pero eso básicamente son detalles en los que no voy a entrar genealogías de la utilización de vectores de movimiento en la organización de edificios aspectos de porosidad tradición de torres paralelas que empiezan a tocarse etcétera una serie de operaciones en las cuales no voy a entrar en detalle y que de hecho generalmente no muestro en imágenes porque el objetivo final del proyecto es transformarlo en una serie de operaciones que van a destilarse como un manual de ahí que en este momento puede decir que básicamente el proyecto como serie comenzó hace aproximadamente ocho años ha supuesto seis seminarios y nueve talleres más un taller adicional que impartí fuera de Colombia en Tokio la primavera siguiente digamos en enero impartiría el décimo taller y seguramente será el último de la serie terminando un poco antes lo que es tanto inusual y en este momento hay un material básicamente correspondiente a cien entradas del diccionario que hemos venido trabajando con un grupo de gente que ha participado en los diferentes talleres a distancia un grupo de aproximadamente quince personas con los cuales hemos establecido un diccionario digamos en realidad no es un diccionario es un un libro de recetas podría decirse con una serie de operaciones de proyecto que se han ido destilando y que serán publicadas como un pequeño libro el año entrante solamente a través de la definición en la prosa es decir no habrá diagramas sino que simplemente una serie de textos gracias bueno Enrique ¿quién va a estar ahí con más? bueno invitamos a Pedro y a Rodrigo también a sentarse acá porque viene el comentario de Mario Marchand sí Mario arquitecto de la Universidad de Chile también fue máster en arquitectura del Advanced Architectural Design en Colombia ex alumno de Colombia y premio promoción joven del año 2011 del Colegio de Arquitectos él va a comentar los tres paneles de arquitectura bien primero gracias a Colombia por la invitación gracias a los tres destacados arquitectos académicos por sus presentaciones les quiero agradecer por hacerme pensar siempre grato tener esa experiencia y finalmente estos espacios sirven para discutir desde esa perspectiva lo primero es que en una muy Chilean way of doing things no recibí todo el material a tiempo por lo tanto tuve que hacer mi pega en base a la experiencia y a cosas que llegaron a un minuto así que voy a tratar de articular lo mejor posible lo primero que quiero hacer y que era la certeza que tenía era el título de la conferencia y la relación con el panel de arquitectura la conferencia nos plantea tres actores centrales el who el quien en este caso viene desde arquitectos académicos un contexto que podríamos decir general que son las ciudades chilenas o sea Chile en general y un contexto específico que sería la ciudad hay como tres conceptos ahí entonces haciendo una lectura crítica me voy a permitir renombrar el panel como la enseñanza de arquitectura tres casos y deslizar algunos comentarios breves en relación a tres nociones paisaje y territorio por deserta ciudad por hospitales de Santiago por llamarlo de esa perspectiva y disciplina por el diccionario de la idea recibida siendo más específico aquí observamos tres temas que para mí son muy relevantes y centrales a la definición de un proyecto de enseñanza de arquitectura entiéndose el taller y también eso extrapolable a potencialmente por ejemplo una escuela de arquitectura en el caso de 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 y la lógica del lugar me hace un poco en los de los de los de los de los workshops y complementado con la presentación de de Pedro de hoy con una imagen increíble ¿no? o sea como muy seductora interesante y ahí apareció la relación con la imagen ¿no? o sea Pedro hoy día gran parte de su presentación la hizo en relación al centro de la ecología industrial en base a los talleres pero pero yo al leer un poco la las descripciones de estos workshops y la la parte final de la presentación hay un intento declarado digamos de este proyecto de resistir la condición poética tú lo mencionas figurativa el paisaje y plantear un escenario complejo extremo ¿cierto? climáticamente con recursos escasos etcétera con una industria que tiene mucho impacto en el norte de Chile ¿no? pero eso no me queda muy claro cuando por ejemplo se plantea que lo que estimuló el proyecto no fueron necesariamente por ejemplo las palabras en ese sentido como los textos de Banan sino esta imagen ¿cierto? de la bicicleta y que la principal razón de celebrar el o sea de realizar esa foto era celebrar el paisaje del desierto de Atacama ¿no? o sea de hecho se plantea la situación de no querer replicar la imagen sino la coreografía en algún texto se plantea la idea del acto y el acto sabemos que en el contexto pedagógico chileno tiene una carga bastante importante la enseñanza de la arquitectura el acto poético hay una escuela fundada en eso la Universidad Católica de Valparaíso nos remite a la ciudad abierta nos remite a ese imaginario de forma a hacer proyectos entonces ahí mi comentario mi pregunta apunta cuánto influyó o cuál fue la potencia visual del lugar del paisaje y su influencia poética y estética por sobre otro aspecto del proceso de hecho en las tres presentaciones por ejemplo de los workshops se dice que junto al contexto físico histórico de Atacama el workshop combinará el diseño y la investigación con un abanico de imágenes y ahí me quiero detener en los tipos de imágenes dice arquitectónicas técnicas de arte y cinematográfica para ciertos escenarios futuros ¿cierto? entonces mi pregunta es cómo esas imágenes o cómo el workshop o esa serie de proyectos asumen otras dimensiones como por ejemplo la normativa el marco legal ¿cierto? las políticas y las económicas entendiendo esto a la luz de ese escenario complejo inicial y también a la luz de el fondo cómo se está desarrollando la ciudad especialmente en el norte de Chile vimos que ayer había convocado una marcha por los inmigrantes colombianos en un contexto urbano perdón sí, sí colombianos colombianos whatever ¿no? y en el fondo da lo mismo la figura el tema la inmigración por ejemplo que ha traído la explotación en esos lugares entonces hay una mirada yo siento estética histórica podríamos decir las ciudades por lo menos lo que yo encontré como documentación que hacen referencia son ciudades ideales podríamos decir así mineras que ya no están en producción entonces qué pasa con Calama qué pasa con Chucky que fue cerrado recientemente qué pasa con Antofagasta en el fondo con la dureza de la ciudad contemporánea con su habitante ¿cierto? y lo que ocurre ahí ¿no? en relación a a Rodrigo tengo 10 minutos ¿no? ¿sí? en relación a la presentación de Rodrigo ahí el tema yo un poco lo centré en el uso de una metodología ¿no? de cierta herramienta metodológica ¿no? y celebro encuentro muy interesante y necesario tomar el caso de arquitectura pública en la ciudad en este caso de la infraestructura hospitalaria en Santiago ¿no? Rodrigo presenta y aclara una búsqueda de innovación pedagógica desde una metodología en la enseñanza de arquitectura y el diseño urbano combinando las técnicas tradicionales ¿cierto? el noli el tema del lleno vacino en paralelo por ejemplo al evidence based design ¿cierto? básicamente la productividad o la línea de space syntax ¿no? entonces mi pregunta ¿qué define en esta dimensión pedagógica de la arquitectura un análisis o un método de análisis innovador o en el fondo sí o qué define la innovación metodológica en la enseñanza de arquitectura entiendo que por ejemplo si comparamos space syntax a noli hay un periodo temporal bien importante pero space syntax es un elemento que se viene desarrollando hace 30 años a mí la innovación es una palabra que me incomoda mucho no me gusta pero está planteado dentro de los argumentos de Rodrigo entonces quería plantear ese contexto porque aparte el tema de por ejemplo esta sintaxis opera también un poco con la lógica del lenguaje o sea de la existencia de una coordinación de parte palabras que en una sintaxis en una estructura algo mayor ideas oraciones conceptos y para respetar la cronología en relación a la presentación de Enrique siento que se centra en cuál es el problema o la pregunta del proyecto aquí lo que se plantea es un proyecto disciplinar desde mi perspectiva de dos ámbitos que también lo menciona Enrique una es la docencia el trabajo en taller y otro en paralelo los seminarios que podríamos decir que apuntan los dos a cuestionar la producción cultural arquitectónica contemporánea y esto evidentemente va más allá desde la perspectiva disciplinar del contexto particular de una conferencia que se plantea sobre ciudades chilenas entonces quería conectar esto un poco con el comentario anterior hacia Rodrigo que en el fondo esta idea o esta búsqueda a lo mejor o esta pregunta quizás posmoderna de decir que la arquitectura es un lenguaje en base a las metodologías utilizadas y quizás un comentario es que lo que yo creo que se evidencia en el proyecto de Enrique tanto en el diccionario de la idea recibida como en la serie previa que es la de bajo constricción cierto que es explorar y reafirmar el rol de arquitecto o del estudiante según el contexto quizás en la autoría en la lógica de la cierta responsabilidad o cierta conciencia sobre las operaciones de diseño a mi me parece que lo valioso en ese aspecto como un escenario pedagógico es la importancia de la toma de decisiones y el ejercicio de un hacer crítico mi lectura es que la hipótesis o la pregunta de los talleres realizados por Enrique dice en relación con concebir cierto diseño arquitectónico o podríamos decir un hacer creativo desde una profunda una aguda y una crítica formulación del problema lo interesante quizás de esta serie de talleres es que el foco no está en la búsqueda de la originalidad que una situación quizás tocada en la pedagogía de la arquitectura la originalidad del diseño aunque pareciera que así fuera sino que en la conciencia sobre el problema y sobre las operaciones de diseño quizás esto es una perspectiva un poco psicoanalítica pero creo que hay algo de eso ahí y mi pregunta aquí es que las constricciones quizás son problemas arbitrarios autoimpuestos y corrigenme si me equivoco y los clichés también de un modo similar adoptan un problema arbitrario un problema que es dado para diseñar entonces esto podría ser desde una perspectiva bastante acrítico o podríamos decir no radical a menos que se plantee una agenda un tema cierto consciente entonces me gustaría que quizás pudiera desarrollar la idea de qué ocurre con ello qué pasa con los estudiantes qué pasa con los contextos donde esto opera que en el fondo del taller y entendiendo que en Colombia que vienen no sé estudiantes con distintas orígenes distintas formaciones de pregrado todo el tiempo gracias contesten gracias Mario por los comentarios intentando responder no sé si logro recordarme de todos los puntos pero sin duda hay un asunto que me gustaría mencionar es que de nuevo no nos interesa el desierto de Atacama porque estemos secuestrados por la belleza de la naturaleza sublime sino porque se hace un lugar muy difícil para la arquitectura y la premisa es la siguiente si uno puede hacer algo consentido a nivel de arquitectura el desierto de Atacama lo podría hacer en cualquier parte y ese punto nos parece que es esencial eso no quiere decir que uno pueda efectivamente deslumbrarse y maravillarse con la potencia del setting donde está articulando el workshop dicho eso nos interesa también investigar esta idea de ecología industrial pero porque nos interesa también entender la noción de integración entre distintas tecnologías y por lo mismo el problema si ustedes se fijaron ni en el libro ni en las websites ni en mi presentación uno ocupa la palabra sustentabilidad porque no es el punto el punto es de que forma un proyecto de arquitectura se puede articular a través del diseño de un contexto ecológico viniendo de una reflexión de Joe McHale ligeramente distinto vale decir si es sustentable o no no lo sé si sé que estamos intentando aprender a vincular el proyecto con la integración de tecnologías por supuesto limpias pero esa es otra discusión ahora quisiera mencionar al mismo tiempo que un tema es el problema de la ciudad chilena en el norte y otro tema es el problema de hacer un cuatro de diez días hay objetivos académicos que son distintos de si ustedes quieren intentar resolver todos los problemas de la ciudad en el desierto y tomando el segundo punto simplemente volver a insistir en que esta noción de imagen nos viene también de una de 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 la filosofía de la composición de de la filosofía de la composición potentes uno la debería poder absorber de una sentada de una sola vez y la imagen intenta hacer eso no nos interesa estar o sea diez días es muy poco por lo tanto nos trata de desarrollar un proyecto si alguien puede hacer una imagen lo suficientemente potente que articule los problemas estaríamos estaremos súper súper contentos como resultado del taller hacer una imagen potente una sola es difícil diseñar desde la imagen y que la imagen no sea simplemente el render de un proyecto que fue concebido a través de la geometría digamos de la tradición del proyecto convencional esa imagen tiene que ser potente tiene que ser de algún modo un statement tiene que intentar articular los problemas y ese nivel de discusión nos interesa porque creemos que es lo que se puede hacer a nivel académico y pedagógico en el lapso de diez días imagen es la forma como uno intenta abarcar el problema integración de tecnología en torno a un peor caso un worst que es escenario en algún modo el marco general donde nos interesa insertar la investigación Rodrigo contestar yo creo que es más fácil sí yo creo que es más fácil eso a ver la pregunta se relacionaba con cómo innovar quizás la verdad es que yo creo que yo nunca planteé muy a fondo cómo innovar la enseñanza de taller más bien esto surgió de dos cosas de una inquietud que a mí me afecta en general que yo estoy trabajando en la Diego Portales soy coordinador de investigación en general tengo proyectos de investigación y estoy desarrollando varias investigaciones en conjunto con Genaro e Isabel al mismo tiempo la pregunta a uno le surge cómo el principal mecanismo de docente que normalmente tienen las escuelas de arquitectura habitualmente carecen de mecanismos de una investigación formal un poco podríamos decir quizás tradicional y de mecanismos de investigación tradicional y son más bien como tincazos de las personas o sea son como en general los arquitectos y así yo fui formado yo me formé en la Universidad de Chile como a partir de observaciones pero no muy sistemáticas entonces la pregunta es cómo a partir de operacionalizaciones un poco más sistemáticas e importar técnicas de otras disciplinas poder además de apalancar los proyectos de arquitectura además apalancar la investigación en arquitectura que yo creo que en la investigación nosotros damos por hecho muchas cosas o sea la ciudad la observamos pero en realidad no la medimos nunca entonces básicamente eso quizás es la aproximación es la aproximación de cómo a partir de la investigación y de que el taller pueda incorporar técnicas de investigación en el fondo apalancar el desarrollo además del proyecto y de la investigación que en el fondo ese es un poco el fondo del asunto Enrique Gracias por la lectura estoy de acuerdo con tu lectura de los talleres en realidad comenzó por un interés por asuntos de autoría y en realidad el problema central es la toma de decisiones o sea por una serie de razones una por el creer que justamente en la formulación del problema está la actividad central del inicial digamos del arquitecto el problema no viene dado hay una serie de restricciones que vienen dadas pero el arquitecto lo formula pone básicamente una serie de restricciones que están generalmente en conflicto el arquitecto decide cómo abordarlas y eso supone no solo ser responsables frente a un problema sino que además considerar que el problema es una fuente fabulosa de invención de ahí el tema de autoimponerse problemas que no sean necesarios para encontrar un equilibrio interesante de problemas pero por otra parte me parece que es importante en relación a otro punto que planteabas entender que como se trata de una serie de talleres y seminarios y como el ámbito en el cual he operado es el ámbito académico me parece que los talleres polemizan con una cierta tradición de la enseñanza al taller en la academia que tiene que ver principalmente con la fe ciega en la metodología de diseño de hecho si hay un problema central en los talleres es tratar de básicamente establecer un ataque en todas aquellas formas de enseñanza de proyecto que tienen que ver con la definición de un origen una serie de pasos y donde el resultado se entiende como el el resultado como proyecto deriva de una serie de operaciones previamente autorizadas por la metodología me parece que es una además de ser incorrecto nos produce resultados muy interesantes y genera es una especie de acuerdo tácito de la academia como enseñamos taller entonces sería el tema polémico en el interior pero por otra parte tienes razón los talleres no tienen un argumento crítico de por sí lo que el taller hace al igual que el de las restricciones es pintar una serie de herramientas herramientas que puedes utilizar a tu favor pero las puedes utilizar con cualquier objetivo y de hecho es necesario que se trata de herramientas inocuas donde el arquitecto o el estudiante las debe utilizar en torno a una agenda que se formule a la persona sin una agenda no tienen valor pero asimismo las herramientas no le otorgan capacidad crítica al proyecto la capacidad crítica está dada por el proyecto que se hace son inocuas como cualquier herramienta o sea depende lo que hace hay una serie hay una serie de agendas que yo tengo como arquitecto que entran en el taller pero que no están declaradas para no confundir el encargo digamos lo que he presentado es como representa el problema del taller donde yo creo que hay un punto interesante de investigación en proyecto por ejemplo repensar tipos activar la condición urbana de un edificio cualquiera que sea el edificio o digamos incentivar el componente o que una cualquier edificio puede tener un concepto de ciudad esos son temas que entran en el desarrollo de un proyecto pero tienen que ver con mi propia agenda de arquitecto frente a la agenda de un alumno que podría básicamente establecer la contraria o la que quisiera digamos eso está abierto es una variable que está abierta hay un tema que me parece interesante como comentar de las respuestas que ustedes han dado que parece que lo Enrique por una parte resiste a las imágenes que es lo que Pedro está diciendo que podía ser el punto de llegada o a lo que debería aspirar un proyecto mientras Enrique dice en realidad trato de no presentar imágenes y también resiste la metodología que es lo que está buscando Rodrigo que es como ¿cuál es la metodología? no sé si entre ustedes pueden comentar eso se puede discutir un poco no sé no sé a mí me parece no, no, no yo hice la pregunta nomás hice solo la pregunta no sé a mí me parece lo que pasa es que quizás cada uno trae su propia agenda digamos yo creo que en el fondo quizás eso es la principal conclusión en realidad porque quizás en el fondo uno trata como de alimentar las labores docentes con ciertas inquietudes profundas que uno tiene digamos en mi caso en particular tiene que ver con la observación es que es un poco positivista de todas maneras mi percepción mi perspectiva quizás es mucho menos introspectiva que la tuya pero quizás es menos disciplinar que la tuya quizás pero de alguna forma uno trata de esto como muestra que uno de alguna forma percola en los procesos docentes agendas quizás propias que obviamente no tienen que ver con necesariamente no son tan obvias tal vez la forma de conversar que sería volviendo a la pregunta inicial o el comentario inicial de Mario que es básicamente lo que reúne a todas las presentaciones que tiene que ver con la enseñanza del taller básicamente estoy mirando esta diapositiva luego de ver nuestras presentaciones y veo que hay una distancia enorme y yo creo que esa es la pregunta del público básicamente que tiene que ver con la enseñanza claro solo comento una cosa en relación a eso se me pasó como para cerrar pero yo creo que desde esa o sea a mí eso es lo que me interesa bueno lo planteé no sé si al público ojalá pero en el fondo yo veo que hay dos tipos de talleres o incluso dos formas como de pensar dos escuelas una es que se basan en incertidumbre en pregunta en problema y donde la incertidumbre es el motor inicial y la otra es la que se basa en certeza o sea con resultados esperados predecibles que el profesor el arquitecto sabe cuál va a ser el modelo final la lámina final el color la textura el cartón el no sé el vacuum forming que va a usar entonces mi pregunta apunta cómo ustedes ven eso y sobre todo bueno hay una excepción aquí que hay digamos un contexto chileno bastante como estructurado digamos los talleres de quizás de Fernando están como en el límite porque no es de Pedro perdón no solo es para pregrado sino que es más abierto quizás hay Rodrigo el que tiene como las mayores constricciones pero en el fondo hoy día yo veo que la escuela sobre todo en pregrado en medio local hay una especie como de cierta tiranía de las mayas curriculares de las competencias Pedro mismo dijo que no sé en 10 días hay unas restricciones que abordar entonces cómo eso afecta o no o si es una justificación para que afecte o no digamos estas perspectivas del desarrollo del taller o el workshop como proyecto pedagógico si mira yo creo que la restricción va por dos lados una es formal quizás y otra en términos del resultado esperado si uno espera que un proyecto sea de esta forma o de otra o si uno espera que la presentación final sea de esta forma o de otra son temas distintos y pueden coincidir en el caso nuestro lo planteamos con el modo restricción y básicamente una imagen uno podría decir una imagen apaisada de X píxeles digamos un tamaño específico y es una imagen eso no quiere decir que alguien no se pase haciendo 400 versiones de la misma imagen y eso es lo que nos interesa que la imagen se entienda como proyecto y que esa se transforme en una experiencia pedagógica digamos y que los temas que están incorporados en la investigación de los 10 días aparezcan y desaparezcan y reaparezcan en una imagen que se entiende como el proyecto y no el diseño desde la planta por poner un ejemplo esquemático perfecto tenemos algo de espacio para preguntas del público si alguien quiere si tal ahí perfecto alguien quiere hacer algún ahí gracias yo quiero volver a uno de los comentarios que ofreció Enrique en esta última intervención que se ve explícitamente al menos cierta distancia entre sus presentaciones y el tema de la conferencia entonces mi idea es darles la oportunidad a que respondan breve y directamente como sus ejercicios toman cuenta se importan por la ciudad chilena yo quería que buena la pregunta porque en realidad yo quería precisamente responder eso cuando cuando a ver cuando uno se pregunta quién se preocupa por la ciudad chilena primero uno debería preguntarse y yo creo que en el fondo en ese sentido tiene que ver con el locus como el ODP con el etos es como mirar la realidad tal como es tratar de entender de la realidad sus respuestas entonces para mí cómo se podría cómo se preocupa uno tendría que preocuparse primero saber cómo los hospitales son paños de regeneración urbana y tenemos que entender los contextos en el fondo y el impacto que estos estos bichos plantean en la ciudad entonces en el fondo si queremos preocuparnos por la ciudad chilena tenemos que preocuparnos por por ejemplo donde se atiende en este caso eran cuatro hospitales que se atiende casi el 40% de la población de Santiago cómo se preocupa entendiendo en realidad el fenómeno digamos y el fenómeno es qué impacto tienen estos bichos en la ciudad cómo se usan y cómo eventualmente en realidad son percibidos por las personas digamos entonces el ejercicio básicamente parte de esa preocupación por la ciudad y en este caso por una cosa que es muy necesaria Muy brevemente todos los ejercicios que realizamos nosotros tienen que ver con ciudades María Elena Pedro de Aldivia pero también con cosas que algún día podrán llegar a ser ciudades o con cosas que dejaron de serlo en el caso de los pueblos de la ciudad de Fantasma cada vez que hay un científico que tiene que ir a un observatorio y tiene que llevar comida y agua y basura estamos hablando de una ciudad chilena o de un asentamiento urbano y en ese germen es donde nos parece interesante que efectivamente estas operaciones industriales económicas empiezan a afectar el territorio y a marcarlo de una cierta manera por lo tanto es la relación entre una cierta economía necesaria y la forma como esto empieza a dejar huellas marcas en el territorio básicamente en mi caso es más difícil de aportar evidencia porque de hecho existe una serie de clichés que vinculan una presentación en blanco y negro generalmente blanco con una cierta distancia respecto a la realidad y más aún respecto a la ciudad pero digamos que la ciudad es un componente central en mi trabajo como profesor incluso estaba en las diapositivas más allá que decidí no utilizar entraba en una ciudad pero cuando me pasé el proyecto rigor no es uno de los puntos centrales del planteamiento del taller el taller se basa en una forma de pensar el proyecto que puede tener eventualmente como comentaba con Mario puede tener eventualmente puede transformarse en una herramienta que uno podría utilizar con cierto objetivo en la ciudad asimismo parte de mi agenda como arquitecto digamos el plan no declarado en el taller de modo de no producir demasiadas variables en el encargo como profesor es justamente uno de proyectos que ocurren en una condición urbana intensificada y cuya intensificación justamente tiene relación con repensar una cierta tipología en el proyecto pero digamos que lo tengo que contestar un poco en el vacío porque la presentación no da evidencia de que aquello en realidad ocurra justamente la imagen de Santiago como ciudad es la que me estaba intimidando frente a las imágenes absolutamente blancas que he presentado por mi parte o sea digamos que la ciudad está presente inevitablemente y podría estarlo en la persona que decide trabajar sobre ella pero los talleres no están planteados estrictamente en torno a ese problema sino que al problema de pensar cómo se proyecta bueno vamos a tener un break de 10 minutos antes del siguiente panel pueden pasar a la terraza a tomar un café si quieren y preguntarle a Enrique por la ciudad así